Tres integrantes de una familia salvaron de morir mientras realizaban un paseo turístico en Cajamarca. Berta Gómez Guzmán, junto a sus dos hijas de 12 y 16 años, fueron sorprendidas por la caída de un huaico cuando visitaban las cataratas de Yacanora, ubicada a media hora del centro de Cajamarca, gente de serenazgo, como vemos en estas imágenes, la rescataron sanas y salvas, luego que ellas lograran ponerse a buen recaudo en una cueva. ¡Gracias!